Germán, una charla muy rica estamos teniendo y no me puedo ir sin preguntarte, que me hagas pedirte en realidad, que me hagas un balance de cómo ves la Argentina hoy en día. Bueno, no es una situación fácil, hubo que salir de una mentira terrible, que era el subsidio permanente, que era el regalar, que era el hacer obra pública a cambio de quedarse con un porcentaje muy elevado y muy grande, realmente sin ir más lejos, basta ver lo que muestran las filmaciones de La Rosadita y la verdad que te espanta, te asombra, yo recién tardé un ratito porque me fui a pegar un baño y a vestirme de concejal, pero con esto quiero decir, soy un trabajador, no soy una persona que cayó de la estratosfera y hoy es concejal, vivo la realidad igual que la vivís vos y que la viven los vecinos de San Clemente y del Partido de la Costa, la verdad que hay cosas que dan bronca. Ahí nosotros le hemos presentado, mejor dicho, Cotoco, le presentó a Lilita Carrió un pedido para que ella intervenga ante el juez Lijo con lo que tiene que ver el juicio o la convocatoria, el llamado a fecha de juicio oral y público por el Plan Federal de Vivienda. Eso es parte de la realidad que nos estaban vendiendo hasta hace algunos meses atrás. ¿Cuál es esa realidad? En La Costa desaparecieron casi 500 viviendas del Plan Federal, le robaron la ilusión a casi 500 familias que sabían dónde estaba destinada su casa y que nunca se hizo. Bueno, esa plata, ese dinero que lo administraron Julio De Vido, Mado Vudú, Juan de Jesús y Juan Pablo de Jesús, de alguna manera hay que dar explicaciones. Si son culpables tienen que pagar con la culpa y si son inocentes, cosa que es muy difícil, serán inocentes. Bueno, esa es parte de la realidad que vivimos hasta el 10 de diciembre. Del 10 de diciembre en adelante, al sincerar la economía, al sincerar la inflación, al sincerar la inseguridad, al sincerar todo en general, hace de que esto parezca que es un caos total. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo al nuevo gobierno. Yo tengo confianza, tengo esperanza en que en esta nueva gestión, si algo le podemos decir es que es un gobierno transparente, que es un gobierno honesto, lo demuestra en día a día. Han bajado lo que son los contratos políticos, tanto en el gobierno provincial de María Eugenia Vidal como en el gobierno nacional, terriblemente, no se ven ñoquis como se veían antes. Esos son gestos. Obviamente para nosotros, los trabajadores, el tiempo de que todo eso llega a nuestro bolsillo, tarda tal vez ocho meses, un año, un año y medio. Pero que está por el camino correcto, yo creo que hoy hay que decir que hay que darle más tiempo y hay que dejarlo que vaya evolucionando, ¿no es cierto? ¿Y cuál es tu opinión sobre la ley antidespidos? Bueno, yo daba este ejemplo lo más sintético posible porque es para desarrollar un rato largo. Si yo tengo una ley antidespidos y soy una pequeña empresa, si yo, Germán, soy una empresa constructora y ante la ley de antidespidos especulo con que no voy a poder dar de baja en los próximos 90 días a quien contrate hoy, no lo contrato, me quedo con poco personal. Lo mismo le pasan a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas. Las multinacionales, las empresas más grandes, tienen respaldo y cartera como para bancarse, algún suceso de eso. Ahora, el pequeño empresario especula con que hasta dentro de 90 días no puede despedir y si esto va peor perdería mucho dinero. Entonces no contrata en el momento. Hay una volatilidad, nos explicaban algunos funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia, de 300.000 trabajadores que todo el mes se dan de baja y se dan de alta, se dan de baja y se dan de alta. En un universo de 300.000 ciudadanos, 300.000 trabajadores. Este mes que pasó, el mes de abril, esa volatilidad, ese movimiento de trabajadores anduvo en 165.000. Por lo tanto, hay 135.000 que no tuvieron la necesidad, las pymes y las empresas, de hacer movimiento de personal. Ese es un dato de la realidad. Eso quiere decir que cuando el gobierno asumió y se encontró con Cresta Roja, 5.000 trabajadores volvieron a tener su fuente de empleo. Entonces, me parece que hay que analizar la ley antidespido en profundidad y no como una cuestión desesperada de garantizar a los que sí tienen el trabajo por 90 días y aquellos que puedan ser eventuales contratados, no lo sean, por la especulación que decía recién de las empresas y de los pequeños empresarios. Bueno, Germán, entonces para cerrar la nota, ¿cuál va a ser tu objetivo fundamental que vas a estar planteando en esta banca dentro del HCD? Bueno, lo que hemos planteado durante tantos años, que en definitiva los San Clementinos tengamos agua potable, que tengamos una avenida tercera transitable, una calle 8 transitable, que tengamos un hospital tan hermoso y lindo como quedó edilisiamente, porque la verdad que quedó muy linda la remodelación, pero que adentro tenga profesionales, tenga aparatología, tenga traumatólogo de guardia, tenga pediatra de guardia, que el centro comunitario que se va a inaugurar el 25 de mayo, ya dentro de unos días, ahí en la entrada de San Clemente, tenga lo que un centro comunitario tiene que tener, que no sea la unidad básica del intendente, que sea un espacio donde la comunidad pudiera reflexionar, a debatir, a trabajar y a ser atendido desde el Estado, no desde el intendente o desde los funcionarios, no desde el Estado que somos todos. Así que vamos a ir a trabajar por todo eso, con mucha fuerza, con muchas ganas, y siempre a disposición, vivo en el mismo lugar y voy a seguir viviendo en la avenida Navalny 74, me pueden encontrar siempre acá, como lo han hecho durante toda la vida, así que a disposición de todos mis vecinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.